Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero dar una corta enseñanza. Disfrutamos la familia. Amo la iglesia. Amo ser parte de una iglesia como Camino de Vida. Y amo ver lo que Dios está haciendo en Orlando. Dichosos son ustedes de ver la iglesia en este tiempo. Dichosos son ustedes. Karen y yo cuando fuimos al Perú hace cuarenta y tantos años atrás, no conocíamos a nadie. La iglesia comenzó con mi familia y otra pareja en la iglesia. Mis hijos Taylor y Jenna eran pequeños, correteando. No había reunión de jóvenes, ni había escuela dominical. Solo era nuestra familia. Mi esposa tocaba alabanza solita como Jenna ahora. Pero hemos visto cada etapa de la iglesia. Camino de Vida nunca creció rápido. Creció lento, pero hermosa. Lento y hermosa. Y espero lo mismo por esta iglesia. Que no crece tan rápido que perdimos la brújula. Que crece lento, pero sólido. Para que de aquí a treinta años, como Camino de Vida en Perú, que tiene ya treinta y seis años casi, podemos ver una iglesia que impacta la ciudad también. Amén. Y gracias a Dios. Quiero hablar de la iglesia hoy día y le voy a hacer de una manera un poco curiosa. Porque quería hablar de un salmo que siempre hablo. Hablo, cuando hablo de la iglesia, es casi conocido en Camino de Vida. Pero quiero leer un par de versos antes. Últimamente estoy masticando este verso mucho. Salmos capítulo dos. Porque vimos todos la noticia de anoche. Qué golpe, qué difícil ver esta noticia, lo que pasa en este país. Orro por Estados Unidos. Orro que Dios ministra. Y por todos los venezolanos, tiempo vamos orando por Venezuela. Orrando que Dios haga su voluntad. Una nación tan hermosa y tan bella. Y también el Perú, que Dios sigue tocando el Perú. Y bueno, todo el lugar. Pero algunos al ver todo lo que pasa en las noticias. Y uno mira el mundo y a veces pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Alguna vez has hecho esta pregunta? Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Y quiero leer Salmos 2, 1. Y luego voy a hacer otro lado. Pero dice el verso 1. ¿Por qué se amontonen las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligadores y echamos de nosotros sus cuerdos. Verso 4. El que mora en los cielos se ría. El Señor se burla de ellos. La versión en inglés me gusta más. La versión en inglés dice, ¿por qué se amontonen las gentes? Y literalmente este verso dice, se van contra Dios mismo. Van contra Jehová. Y mientras que se levanta y van contra Dios. Nosotros, Señor, ¿qué estás haciendo? Él está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Riendose. Dios no es inseguro. Él está en los cielos y se ría. Él está en los cielos y se ría. Dios no tiene un autoestima bajo. Él sabe quién es. Y cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? Dios se ría. Aquí estoy en el cielo. Gobernando el universo. No te preocupes. Todo va a estar bien. Entonces, yo que tengo 50 años caminando en Cristo, 40 y tantos años en el ministerio, 41 años en Perú, que amamos la vida que Dios nos ha dado. Lo que, si yo pudiera volver a mí, a la edad de todas las Gaby's que están aquí. Si yo pudiera venir a mí cuando yo tenía 20 años, 18 años, ¿qué me daría a mí? ¿Qué consejo me daría? Y este es mi consejo a todos los Gaby's y otros a la misma edad. ¿Podemos llamar a este camino de vida Gaby? Se debe Gaby. Ok, pero si yo pudiera darme un consejo, ¿qué consejo me daría? Mi consejo sería esto. No te preocupes. Todo va a estar bien. Dios está en su trono. No te preocupes. Todo va a estar bien. A veces miramos el mundo y nos preocupamos mirando qué está pasando y preocupamos las noticias y preocupamos. Pero te digo, Dios está en el trono. Él está en el cielo. ¿Qué está haciendo? Riéndose. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Reírme. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo. Todo va a estar bien. Amén. Mientras las naciones se amontan y hacen sus tonterías, no te preocupes. Dios está en el cielo riéndose. Todo estará bien. Ok. El libro de Hebreos. Y luego vamos a aterrizar en Salmos 92. Es mi verso. Favorito. Pero Hebreos capítulo 11. Solo menciono esto. El verso 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas del vertu de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galerón. Amo este verso porque la Biblia dice, perdón. No te preocupes. Es la edad. Estoy en mi transición de adolescencia. Pero la Biblia dice, él, Moisés, creció acá. Pero llegó un momento que él dijo, no soy de acá, soy de acá. Yo no soy de esto. Aunque era palacio. Aunque tenía todo lo mejor, las riquezas. Él se dio cuenta, yo no soy de ellos. Soy de ellos. Soy de estos. Entonces, lo mismo. Sauri. ¿Quieres saludar a la gente? Ok. Voy a bromear ella por siempre, porque llegó a Lima. Y le dije, ¿quieres saludar de la iglesia? Y subió, hola, y bajó. Te digo un secreto. Es más fácil si me lo abre. Estoy diciendo a Pedro y Gina mucho en estos días. Abraza la informalidad. Ok, porque vendrá un día que la iglesia será más formal por la obligación. Pero ahora somos familia. Abraza la informalidad. Ok. Disfruta este tiempo, porque cuando crece la iglesia no se puede. Y gracias a Dios por estos tiempos también. Pero una vez más, Moisés creció aquí. Yo había crecido con un grupo de jóvenes en la playa de California. Yo era un tablista. Mi único deseo en la vida era correr las olas grandes. Y era lo que pensé que iba a ser mi vida. Pero un día entregué mi vida a Cristo. Y cuando entregué mi vida a Cristo, me di cuenta. No soy de este grupo. Soy de ellos. Aunque ellos a veces fue un poco raro. ¿Cuántos saben la iglesia? A veces hay gente rara. Ok. Pero igual me identifiqué con ellos. Me identifiqué con ellos. Yo soy de ellos. No soy de estos. Y había un tiempo que simplemente me corté el cuerdo umbilical con mis amigos. Algunos saben esto, pero si ha visto alguna vez en la vida, no lo recomiendo. Si no lo ha visto, no lo vea. Pero había una película, Lords of Dogtown. ¿Alguien sabe lo que es? Taylor Solo, mi hijo. Es un grupo de los que hicieron skateboard. Llegaron a ser conocidos por el skateboard. Eran bien conocidos. Yo era de este grupo. Yo vivía. Antes que Zephyr tenía un skateboard team, tenía un equipo de tabla hawaiana. Y yo era parte del equipo de tabla hawaiana. Los chicos en esta película eran los chibolos que llevaron mi tabla. Literalmente tenían enanitos. Y recuerdo ellos en estos tiempos. Pero llegué a Cristo y pronto me di cuenta como Moisés. Aunque crecí ahí, no soy de ahí. Aunque crecí ahí, yo soy de acá. Yo soy de esta persona y amo por ello. Hasta ahora doy gracias a Dios por la iglesia. Amo la iglesia. Amo todo lo que es la iglesia. Amo la familia. Para nosotros decimos, una familia crece aquí. Yo digo que cada iglesia, y gracias a Dios por cada uno de ellos. La iglesia en la esquina no es nuestro enemigo. Somos aliados. Amén. Y gracias por cada iglesia, cada uno de ellos. Pero esta iglesia es una familia. Cada iglesia es una familia caminando al cielo juntos. Y esto es lo que quiero hacer. Quiero caminar al cielo con ustedes. Amén. Si llaman a este tu casa. Quiero disfrutar la vida juntos. Quiero vivir la vida y celebrar la vida. Reír juntos. Llorar cuando hay momentos de llorar. Quiero celebrar los cumpleaños y disfrutar el tiempo. Esta es la iglesia. Es una familia. Es una familia en Lima. Simplemente somos una familia más grande. Yo digo, somos una iglesia pequeña con mucha gente. Ok. Disfruto de la familia. Disfruto. Ahora es una comunidad donde vivimos y disfrutamos. ¿Por qué amo la iglesia? Porque cuando nací de nuevo de este grupo de tablistas y llegué a la iglesia, de ahí comenzaron de discipularme. De ahí comenzaron de aprender temas y aprender cómo vivir. Yo no conocí a mi padre. Mi padre me abandonó cuando yo tenía seis meses de edad. Nunca lo había visto. No sabía ni cómo era. No sabía si yo era como él o no. No tenía idea. No era parte de mi vida. Mi madre era una enfermera sola. Pero ganando el sueldo de enfermera, vivimos en un distrito que no era tan bonita. Me junté con los amigos equivocados de pequeño. Y Dios mío, padres de aquí que no han crecido con su padre sabe lo que estoy hablando cuando digo esto. Porque padres proveen tres cosas por los hijos. Los padres proveen seguridad, identidad y provisión. Muchos hombres solo se enfocan en la previsión, pero el niño que crece sin papi es un niño con inseguridad. Yo fui este niño, yo fui este muchacho que crecí con los temores de los hombres porque nunca había crecido con un hombre. Tenía temor del director de mi primera y secundaria y segunda de secundaria. Ok, todos me conocían por nombre, pero tenía miedo de ellos. Cuando entré en la iglesia tuve miedo del pastor porque simplemente no sabía cómo relacionarme con una figura de hombre en la casa. En la iglesia aprendí ser padre. En la iglesia aprendí ser marido. Yo a veces hay un dicho que decimos, si no saliste de una buena familia, puede una buena familia salir de ti. Ok, si no saliste de una buena familia, si saliste herida, si saliste con diferentes cosas que suceden en la vida, en la familia, no tiene que dejar, permite una buena familia salir de ti. Y esto es mi, yo cuando estuve en la iglesia, un día estuve estudiando en el seminario. Y yo recuerdo en el seminario, estuvimos en un tiempo de capilla. No sé por qué me habían elegido a mí a dirigir las alabanzas en la capilla porque no tengo este don. No tengo el talento de cantar, disfruto la música, pero dirigí las alabanzas y había una alta flaca rubia que acaba de entrar un nuevo alumno en el seminario. Y este alta rubia que llegó de ser mi esposa, que ahora estamos casados 48 años. En la iglesia aprendí ser un buen padre, en la iglesia aprendí ser un buen esposo, en la iglesia vi mis hijos crecer y corretear, en la iglesia vi mis hijos no solo crecer, pero yo recuerdo la primera vez que vi mis hijos enamorarse. Yo recuerdo hasta ahora el primer día que Pedro entra en la oficina y me pide la mano. Y pide la mano de mi hija llena. La verdad lo hizo. La vi a tres secretarias afuera con sus orejas en la puerta y él estaba, no lo voy a decir más, no. Es que estaba tan nervioso, le digo, somos familia. Él entró, pastor, 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 y unos cinco minutos después yo dije, que dime antes que tú orines en la pantalón. ¿Puedo salir con tu hija? Está bien, pero salga de mi oficina antes que orines. Es verdad. Desde este día, agradezco a Dios por la familia. Agradezco a Taylor y Shana y el primer día que Taylor me dijo, ¿Te has dado cuenta que estoy sentado al lado de la ministra de niños? Y dije, no me di cuenta. Cásate con ella. Lo que digo es, he visto mis hijos crecer, ahora ver mis nietos crecer. En la iglesia, amo la iglesia. Disfruto la iglesia. Yo era de acá, pero mis amigos de acá, todas sus vidas son en ruinas, destruidas. Cuando yo vi la película de Lord of Dogtown, la primera vez que lo vi, yo conocí a estos muchachos, ahora veo su vida. Yo solo puedo decir, esto hubiera sido mi vida si yo hubiera seguido este camino. Gracias a Dios que yo he seguido a Cristo. Este hubiera sido mi vida. Yo veo sus vidas, alcohólicos, drogadictos, muertos. Y yo veo destruido su vida, andando solo en la vida. Y yo miro a ellos, yo miro mi vida. Y la gente que me decía acá, si tú vas a la iglesia, tu vida va a ser pequeña. Hoy te vas a reunir tu vida, no vas a disfrutar la vida. No, yo he disfrutado la vida. Aquí, ellos allá están mal. Yo he vivido, yo he predicado en 40 naciones del mundo. Tengo una familia enorme. Tengo amigos. Y gracias a Dios por lo que Dios ha dado. Amo la iglesia. Es lo que quiero decir, amo la iglesia. Salmos 92, donde iba a llegar. No estoy alejados, hablando de Pedro y... Pero, de hecho, han oído este verso antes. Y le vuelvo a decir, el verso 12, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, fructificarán. Estará vigoroso y verde, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo, verso 12, florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Dios. Observa, plantados en la casa de Dios. Esta es la condición. Plantados en la casa de Dios, florecerá. ¿Qué quiere decir esto para mí? Dios desea que su vida florece. Él desea que su vida florece. Y como líderes de la iglesia, yo, Taylor, Pedro, y ustedes, como líderes de la iglesia, me doy cuenta, nuestro trabajo principal, no es que ustedes hagan que nuestra vida florece. Nuestro trabajo principal es que nosotros queremos ayudar a su vida a florecer. Y si su vida no está floreciendo, nuestro trabajo no está bien. Estamos fallando. Nuestro deseo es ver tu vida. Dios desea que su vida florece. Dios desea. Y esto es lo que he visto cuando yo entré a la iglesia. Mi vida ha florecido. Gracias a Dios por ello. Y esto es lo que Dios quiere por usted. Que su vida sea amplia. Que no sea estrecha, como tus amigos te van a decir. Pero, ¿dónde? Plantados en la casa de Dios. Amo ser parte de una iglesia. Amo. No solo esto que florecerá como la palmera, pero amo porque en la iglesia es donde encontró Dios, donde encontré libertad, donde ahora puedo hacer de diferencia. Yo me sorprende. A veces, los que me conocen, soy tímido por naturaleza. Y admito, estoy cómodo en ello. Cómodo en mi timidez. Yo soy feliz de armar una fiesta, sentar en la esquina y mirarlo. Ok. No como los cuatro Gavis. Pero, disfruto la vida que Dios me ha dado. Disfruto que, aunque la pandemia fue dura, camino de vida en Perú, en el año 2020, dimos alimento a 220,000 personas. Una iglesia. Una congregación. Una sola congregación. Podemos tocar la nación. Y puedo hablar de todo lo que ha hecho esta iglesia. Disfruto que puedo hacer de diferencia. Disfruto que cuando hubo el gran terremoto en 2008, en Pisco, el mismo presidente nos llama en la mañana, el secretario del Estado de Perú, el secretario del Estado en, no, el ministro de Relaciones Exteriores, nos llama y a las siete de la mañana estaba en la puerta de la iglesia para acompañarnos hasta la zona del terremoto. Y nosotros éramos aquellos que sacaron de la gente los escombros. cuando la Cruz Roja, la iglesia católica, le dieron un albergue a cada uno, le dieron un albergue a la embajada de Italia, a camino de vida nos dieron tres albergues donde entendemos la gente por un año después del terremoto. Y esto es lo que es, yo soy parte de una familia, no simplemente para ir y vivir, no. Nuestra familia hacemos de diferencia. Hacemos de diferencia. Amo ahora que camino de vida. No hay letrero. Ustedes tienen más letreros aquí que tenemos allá. No hay letrero en la iglesia en surco por 30 años. No hay letrero. Pero todos los microbuceros que pasan por frente a la iglesia ya somos paradero. Camino de vida baja. Camino de vida baja. ¿Y saben? Pregunta al taxista. ¿Sabe dónde está el camino de vida? Sí, te llevo. Amo ser parte de una iglesia que hace de diferencia. Plantados en la casa de Dios es que Jesús dijo edificaré mi iglesia. ¿Sabe que la iglesia es la única institución que las puertas del infierno no prevalecen contra ello? soy protegido en la iglesia. No estoy solo. Yo tengo un grupo de personas y eso es lo que tengo. Si te cae hay 20 personas que te van a rodear. Tú le vas a estar seguro de esto. Ok, pero vamos a rodearte para que te vuelvas a levantar. Este es la iglesia. es una familia. Mira, ya son cinco minutos y termino. Pero dice aún en la vejez frutificarán. Estás aquí por la primera vez hoy día y me contó que a nuestra edad y yo le digo soy el adolescente más viejo de la iglesia. Pero en la vejez frutificarán. Conozco algunos ancianos cuando son viejos son renegones. ¿Conoce algún viejo renegón? ¿Alguna vez has visto un viejo renegón? Sienta en la esquina cuando vienen los amigos a la casa ignóralo tú sabes viejito ya. Yo no quiero ser este viejito. Yo no quiero ser este viejito. La Biblia dice plantados en la casa de Dios no sólo florecerán en la vejez. Amo esto. Serán vigoroso y verde. Los de casa sabemos vigoroso traducción moderna es gordo y verde. El deseo de Dios es que su futuro sea gordo y verde. por esto en camino de vida mira al que está a su lado y dile hola gordo. Mira al que acaba de ignorar y dile hola verde. Me gusta que verde tiene doble significado en algunos países pero el deseo de Dios es que sea gordo que su futuro sea amplio verde llena de la vida de Dios y que su vida cuenta por algo podemos hacer la diferencia juntos. Y este es camino de vida esto es y disfruto que es lo que es en este momento. Una familia todavía pequeña creciente en 10 años será más 20 años más no estamos aquí simplemente por algo pasajero estamos aquí los que escuchen el podcast de Taylor y yo siempre hablamos queremos una iglesia de aquí a 100 años estamos mirando la iglesia generacional una iglesia donde habrá 30 Gabis estoy disfrutando de Gabi 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 y Remy y Abraham y el alcalde pero ¿cuántos quieren ser parte de una iglesia así? ¿quieren ser parte de una iglesia que hace de diferencia? Amén queremos ser parte de una iglesia que avanza donde sigue con la vida un frase que siempre decimos sale mejor en inglés Life Giving Church Life Giving Church una iglesia dador de vida quiero ser parte de una iglesia que da vida una vez pregunté a mi amigo Greg Surratt que era presidente de ARC defina Life Giving Church una iglesia dador de vida y él dice no puedo pero puedo definir lo opuesto ¿cuántos han ido a una iglesia que quita la vida? que succiona la vida no, 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 no si alguna vez has sido parte de una iglesia que te ha herido mírame mírame si alguna vez fuiste parte de una iglesia te ha herido la iglesia los líderes mírame en este momento pretende que yo soy el pastor de la iglesia que te ha herido ok yo soy el que te ha herido mírame perdóname la iglesia no es un lugar de herir la iglesia es un lugar de sanar las heridas la iglesia es un lugar donde puedes florecer la iglesia es un lugar donde puedes ser gordos y verdes padre bendiga señor camino de vida en Orlando gracias señor por esta casa gracias señor por aquellos que sienten que este es su casa señor que tú has traído aquellos que se han mudado de otras ciudades para ser parte de la familia aquí señor que florezcan en el nombre de jesús que florecen bendice sus vidas y ayúdalos señor a florecer y disfrutar una vida amplia bendecida señor gracias por cada miembro por pedro y llena por su familia y por los que han unido para ser líderes futuros en este caso que florezcan en el nombre de jesús amén siempre lo hacemos y lo vuelvo a hacer siempre lo digo dios te ama dios te ama hay algunos que me dicen si dios me ama porque mi vida es tan complicada si dios me ama porque mi vida es un enredo dios no es el problema el es la solución el mundo está herido porque hemos alejado de dios cuando acercamos a él la vida comienza a cobrar sentido la vida comienza a cobrar un razón porque salir de la cama cada mañana la biblia habla de esa experiencia un cambio de vida se llama nacer de nuevo y como digo dios te ama pero el amor de dios es perfecto y un amor perfecto dios sabe esto nunca es una obligación nadie te puede obligar a amar nadie puede forzar el amor el amor solo es auténtica cuando es voluntad propia dios te ama pero él no invade su vida contra su voluntad él espera que usted le dé acceso si le des acceso él entra y camina contigo ahora y por la eternidad yo quiero hacer esta oración si nunca has hecho esto repítelo conmigo por la primera vez invito a los demás simplemente repítelo también iglesia congregación repite esta oración conmigo si es la primera vez diga estas palabras con sinceridad repite conmigo padre nuestro que estás en los cielos hoy día yo quiero entregar mi vida a Jesús Señor Jesús yo creo en ti y yo sé que has muerto por mí perdóneme por mis pecados y entra ahora en mi corazón hazme un hijo tuyo y enséñame Jesús a vivir por ti el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén gracias por escucharnos si hiciste esta oración conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso y un Chau.